La remodelación del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia quedará concluida en 2024 y consiste en duplicar la sala de abordar con una inversión de 65 millones de pesos. El administrador de este espacio, José Luis Villanueva, dio a conocer que además trabajan para volver a recuperar la categoría 1 que perdieron hace dos años integrantes de las Comisiones de Desarrollo Económico y Metropolitana. Mencionaron que gracias a que Torreón genera inversión y buscan desarrollar negocios a través del Nearshoring existen las necesidades de conectividad. María Patricia N. fue vinculada a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometido en agravio del Ayuntamiento de Gómez Palacio. Según las autoridades, esta mujer llevó a cabo la firma de un contrato de presentación de servicios con el gobierno municipal para facturar la revista La Nueva Historia de Gómez Palacio por más de 1 millón 670 mil pesos. Sin embargo, nunca se imprimió. Fue detenida y vinculada por parte del juez de control y enjuiciamiento, quien además le dictó prisión preventiva en tanto llevan a cabo la investigación. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila realizaron un desfile para dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Sandra López, coordinadora de la UAC Unidad Torreón, detalló que el contingente partió de la Fuente del Pensador en la Alameda Zaragoza para después tomar la Avenida Morelos y la Calzada Colón hasta llegar al Auditorio Municipal en donde los jóvenes escucharon el mensaje del rector de la Universidad Salvador Hernández Vélez. Por último, mencionó que la intención es integrar a los alumnos de nuevo ingreso a la Comunidad Lobos. Del 13 al 21 de octubre, Torreón será sede de la segunda edición del Festival Alternativo de Teatro Coahuila que tiene como objetivo promover espacios de inclusión, participación y desarrollo de nuevos públicos en las artes escénicas. Consuelo Salas, directora académica, detalló que este evento contará con la intervención de más de 70 actores de 14 agrupaciones nacionales e internacionales y con la participación especial de Colombia. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental que es celebrado el próximo 10 de octubre, el Centro de Integración Juvenil llevará a cabo el Foro Regional de Prevención y Atención, Amando Mi Vida y Una Carrera Atlética. Cecilia Martínez, directora de este organismo, dio a conocer que trabajan en prevención del suicidio y detección de problemas de salud mental como manejo de temas, como lo son dolor emocional, resiliencia y conductas autolesivas. Indicó que la mayoría de las personas que presentan problemáticas tienen contacto con el alcohol y también tabaco, sin embargo, preocupa que el paciente más pequeño por salud mental es de 12 años.